¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Lara Campos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy emocionada porque ¿saben qué? Pues el día de hoy les voy a estar cumpliendo una promesa que les hice. ¡Así es! ¡Vamos a estar haciendo una casita gigante de ibris! Y para los que no saben qué son los ibris, pues son unos bloques gigantes de una espuma y están súper divertidos. ¡Oh yeah! Y ahora sí vamos a empezar a construir nuestra casa gigante de bloques. Pues obviamente lo que vamos a necesitar son 10 paquetes de ibris. También más vamos a necesitar un poco de tela para el techo y cortinas. También un poco de foamy para que no ande pisando el suelo. Y mi nueva silla de director. A ver, vamos a probarla. Está muy cómoda esta silla, yo le doy un 9.5. Ahora sí, ¿qué les parece si empezamos a construir esta casa? ¡Ah! ¡Y las luces también! Miren, aquí tengo muchísimas luces para poner la casita cuando se haga de noche. ¡Va a estar increíble! Así que, ¿qué les parece si sacamos los bloques para empezar a construir? Listo, amiguitos. Vamos a primero hacer el piso de la casita, ¿va? ¿Cómo ven este tamaño, amiguitos? Yo creo que es perfecto. Ahora sí, miren, ya tenemos todo el piso listo. ¿Y qué les parece si comenzamos a construir las paredes de nuestra casa gigante? Amiguitos, me encantan los pibes porque, ¿saben qué? Pues, miren, son súper suavecitos, son seguros, ¡pank! Y además hasta puedo dormir en ellos. Pero ahora sí, vamos a construir. Listo, amiguitos, ahora sí vamos a comenzar. Primero hay que construir las paredes. Así que vamos a poner algunos cybrox por aquí. Este por acá. Y así vamos a ir construyendo. Amiguitos, esto va a quedar increíble. Vamos súper bien. Estoy muy emocionada. ¿Cómo irá a quedar? Espero poder sola, así no voy a tener que pedirle ayuda a mamá. Amiguitos, miren cómo llevo esta pared. Pero para que se detenga, creo que debo hacer toda la base y todos los cimientos de esta casa. Así que, vengan, ayúdenme. Yo creo que primero vamos a comenzar aquí. Y voy a poner uno aquí, uno aquí. Y vamos a ir poniendo como un patrón de rojo, azul y verde. Azul ya no hay, amiguitos. ¿Qué vamos a hacer? Se me hace que ya como caiga. ¿Qué tan alto debería ser? Nunca he hecho una casa gigante de bloques. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí llevamos ocho bloques. Vamos por más. Listo, amiguitos. Ahora sí llegó la hora de enseñarles cómo va esta humilde morada. Tenemos por aquí una parada un poco más avanzada. Y ya hicimos los cimientos de acá para poder seguir construyendo. Yo digo que esta casa está muy grande, ¿no lo crees? Me está encantando. Esta sí que va a ser una mansión gigante de Ibrex, ¿eh? Ahora sí vamos a seguir construyendo. Miren, amiguitos. Por aquí vamos a hacer una puerta. Por aquí vamos a hacer una ventana. Y bueno, creo que esto va a quedar muy bien. Así que vamos a seguir construyendo. Listo, amiguitos. Vamos súper bien. Miren. ¿Qué les parece si seguimos? Pero ahora vamos a hacerlo un poco más alto. Vamos. Listo, amiguitos. Ya está lista la casa gigante de Ibrex. Está súper padre porque es de tamaño real. Es más alta que yo. Está increíble. Pero todavía falta ponerle techo, decoraciones. Y ya vieron estos ponies que tengo por acá. Son de otro kit de Fomies. Pero siento que se van a ver súper lindos. E igual tengo unas novesitas para poner aquí. Y una estrella. Así que a todos les falta mucho por decorar, ¿eh? Y me encanta. Así que, ¿qué les parece si les doy un house tour por dentro? ¡Vengan! Y listo, amiguitos. Ya estamos aquí. Miren. Por acá tenemos una pared muy estructuralmente fuerte. Y otra cara cargada en una pared. Y por aquí tenemos nuestra maravillosa ventana. Y por ahí tenemos más bloques que vamos a usar para hacer un balcón súper padre. Ahorita lo van a ver. Y miren, por aquí tenemos nuestra puerta que está súper padre. ¿Les gusta? A mí me encanta. Adiós, hola. Adiós, hola. Y bueno, ahora sí que les parece si ponemos las últimas decoraciones. Amiguitos, siento que nos falta algo. ¡Ah, claro! ¡Un techo! ¡Ay, se me había olvidado! Pero va a estar muy difícil hacerlo yo sola. ¡Ya sé! ¡Vamos a hacerlo con magia! ¡Listo, amiguitos! ¡Miren qué padre! Aparecían unas corcidas muy bonitas. Y también unas lucecitas de estrella. Y este balcóncito tan bonito. ¡Me encanta! Está súper bonito. ¡Ay! Y además con mi silla aquí. ¡No, hombre! ¡Me encantó! Ahora sí, ¿qué les parece si amueblamos esta casa? ¡Vamos! Bienvenidos a mi humilde morada. ¡Listo, amiguitos! Ahora sí. Miren, por aquí adentro les voy a enseñar todo lo que hay. ¡Y miren cómo se ve el techo! Y además, yo que parada. Está súper grande. Y miren, por aquí tienen... ¡René! Miren, yo creo que tú tuviste algo que ver con la magia, ¿verdad? Y miren, por acá tenemos este como... ¿Cómo se llama? Esta como cortinita que se ve súper linda. Y aquí, ¿saben qué? Quiero poner una cama de bloques. ¡Sí! Vamos a hacer una cama de bloques y se va a ver súper lindo. Porque todavía nos quedaron dos. ¡Dos cajas de Ibricks! Miren, aquí tenemos una y la otra está afuera. Pero además, o sea, me impresiona que... Y que nos hayan sobrado dos haciendo este palacio. Este palacio. Yo digo que esta es como una casa palacio. Me gusta mucho. Porque además, como los toques pasteles de las cortinas, me encantaron. Y bueno, yo creo que podemos poner por aquí un silloncito. Y por allá, el sillón también lo podemos hacer de Ibricks. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues no sé. Hay que poner la imaginación. Y por allá, creo que voy a poner una cocina. Y aquí, una misita. ¿Esa va a ser de Ibricks? No sé cómo lo voy a hacer. Pero bueno, ya veremos qué decido. Así que eso va a ser sorpresa. Y nos vemos cuando ya esté preparada. ¿Listo, amiguitos? Pues ya estamos aquí en mi casa. Y ya amo a brada que les voy a dar el house tour. ¿Están listos? Pues primero, la primera cama hecha por bloques gigantes. Esta es... ¡La cama! Puse la antes de cama para que sonara más interesante. Así que, miren. Esta cama es muy cómoda. Y además, tengo mis almohadas. Me encanta. Me fascina. Esta cama está súper bonita. René, ¿qué haces ahí? Ven. Y también está René por aquí, que me vio construir. Y no me ayudó más que con una silla que él hizo. Miren. Ven. Él hizo esta silla para él porque dijo, yo quiero tener una silla de bloques gigantes. Y aquí tiene su silla. Es muy cómoda. Así es. Es muy cómoda esa silla. Me encanta. Y esta la va a usar para el comedor. Se la va a poner y va a decir, yo como un bloques gigantes. Bueno, René, espérame ahí en lo que yo les enseño algo muy asombroso. Vengan. Y por aquí tenemos el sillón de bloques gigantes. Está increíble. Me encantó. Oigan, amiguitos. Viendo toda esta casa de bloques gigantes y en este ambiente tan colorido, se me acaba de prender el foco. ¿Y si hacemos un 24 horas dentro de esta casita de bloques? ¡Ah, claro! Estaría increíble. Pero, 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 ¿saben qué? Ustedes tienen que dar like en este momento para que llegue a 100.000 likes y entonces hagamos ese 24 horas. Así que pongan pausa a este video y pongan like en este momento. ¿Pusieron like? Confío en que sí. Así que sigamos. Vengan, ahora sí sigamos. A mí esto me parece súper tierno porque hay un mini buró de bloques gigantes. Es que me encantó porque además tengo aquí mi celularcito. De que, hola, ¿cómo están? Y también tengo esta mini botellita de agua que me encantó también. Y bueno, siento que esta casa está muy completa, ¿no? Me encanta. Ahora sigamos. Y se preguntarán, si vamos a hacer esas 24 horas, ¿en dónde voy a cocinar? ¡Pues en mi cocinita! Porque yo dije, a ver, ¿cómo voy a sobrevivir en una casa si no tengo una cocina en donde preparar cosas? Pues aquí está la cocina. Y es mi favorita. Bueno, solo tengo una, ¿verdad? Pero bueno, está increíble. Y tengo un poco de pastel de fresa que le encanta a René y a mí y a mi mamá también. Y nos encanta. Entonces dije, ¿por qué no tener un pastel de fresa? Nunca está de sobra. ¿Y qué creen? Pusimos unas luces de estrellitas súper bonitas. Están súper lindas, ¿no? Me encantan. Y también pusimos estas de piñita sobre la cama para que den un toque rústico a la casa. Y al ratito que oscurezca, vamos a prenderlas y se va a ver todo súper lindo. Así que bueno, ¿qué les parece si les muestro otra parte súper padre? ¡Vengan! ¡Ay, ya están aquí! ¡Qué rápidos! Y miren, por aquí tenemos esta cerca que me gustó mucho junto con mi silla de directora. Y aquí me voy a tomar mi chocolate caliente por la mañana. ¡Qué rico! Y la verdad es que me encantó hacer una cerca con bloques. Porque además son de tamaño real. Entonces, la verdad es que yo estoy... Que me explota la cabeza de todo esto, ¿verdad? Ustedes también, ¿verdad? Y me encantó porque además tenemos por aquí una linda flor que podemos regar con nuestra linda heladera. Una, dos, y tres, y cuatro. ¡Ay, yo me imagino por la mañana del 24 horas regar estas flores! ¡Qué hermoso! Bueno, ahora sí, ¿qué les parece si continuamos? ¡Listo, amiguitos! Pues ahora sí ya tenemos nuestra casita de bloques gigantes terminada. ¡Me encantó! Además de como es de mi tamaño nombre, es que estoy como en un sueño, amiguitos. ¡Que alguien me apellizque! ¡No es un sueño! Así que vengan, que les tengo una noticia preparada. ¡Listo, amiguitos! Llegó el momento de la gran noticia. Y la gran noticia es que llegó el momento de llevar a cabo el sorteo que anuncié por mi cuenta de Instagram. ¡Vengan! Miren, ahora sí vamos a poder ver a los ganadores que podrán ganarse un paquete de bloques Albrecht. ¡Sí, los bloques gigantes! Así que miren, por acá tenemos a mamá detrás de cámaras que nos va a estar ayudando con esto del sorteo. ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy, como dijo Larita, vamos a estar sorteando un paquete de bloques gigantes de Albrecht. Vamos a tener dos ganadores. Así que, ¿qué les parece si empezamos con el sorteo? ¡Qué emoción, Larita! ¡Vamos! A ver, vamos a ver. Vamos a ponerle ahí, comenzar. ¿Comenzar prueba o comenzar? ¡Cargando, cargando! ¡Ay, qué emoción, amiguitos! No me digan que no hay señal. Ah, no, sí hay señal. Sí, sí hay señal. ¡Qué emoción, Larita! Dos de tus amiguitos van a poderse llevar a casa un paquete de estos Albrecht que están increíbles y que además ya vieron todo lo que se puede construir y todo lo que puedes hacer con la imaginación. Está increíble tu casita, Mate, felicito. Está cargando. ¡Ay, qué emoción! A ver, ya casi ya, acá, pán, también poco. A ver. Y cinco. Cuatro. Dice dos minutos cincuenta. Ok, vamos a esperar. Y mientras, Larita, ¿qué nos quieres platicar? ¿Qué tal es ahí en el cuello? Cuéntanos. Ah, es un tamagotchi, ya vieron, está súper bonito. Es la nueva mascota de Larita. Está enojado. ¿Está enojado? ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, qué padre está! ¿Ya se desenojó? Ya, le estamos desenojando. ¿Y lo cuidas bien? Sí, lo cuido muy bien. A ver, ¿entonces qué, ya? Sí, miren. ¡Ahí está! Listo, amiguitos, ya lo tenemos. Ya tenemos aquí a toda la gente que está participando, como podrán ver, aquí están. Y tenemos en total doscientos cuarenta y nueve participantes, como podrán ver. Y llegó el momento de hacer el sorteo. Todas estas personas están participando. Vamos a hacerlo aquí en opciones. Vamos a ponerle ganadores. ¿Vamos a borrar este, mam? ¿Cómo lo borro? Ahí. Sí. Ajá, dos. Dos, dos, dos. ¿Dos ganadores? Ah, no, sí, es muy triste. Ajá. Dos. Y abajo, dos suplentes por cualquier cosa. Dos suplentes. Ajá. Ajá. ¿Y qué más? ¿Cuenta regresiva? ¿Diez o cinco? Eh, cinco. ¿Cinco? ¿Listo? Ahora sí. ¿Están listos? Sí. Vamos a empezar el sorteo. Una, dos, tres. ¿Comenzar? Comenzar. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Sorteo! ¿Qué dices? Ganaron Miss... Missy Vázquez. Missy Vázquez. Y Fongos Rubio. ¡Muchas felicidades! ¡Sí! Muchas felicidades a ellos. Y bueno, cualquier cosa, también tenemos a los suplentes Michelle Lope 2021 y José Guión Bajo Coahuila. Aquí están los ganadores, dos ganadores, que es todos los de arriba. Y bueno, para poder recibir su paquete de Ibrex, tienen que comunicarse a la cuenta de Instagram de Larita para ponernos en contacto con ustedes. ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Sí! ¡Muchas felicidades! Y hasta el momento de este video. ¡Sí! René, ya está la comida. ¡Vete a sentar! ¿Qué? ¿Ya está el tarde? ¡Ay, no nos puede ser! ¡Ay, amiguitos! ¡Perdí la noción del tiempo! ¡Es súper tarde! Y además está muy oscuro, ¿no? Oigan, ¿y si prendemos las luces de la casita? ¡Una, dos y tres! ¡Wow! ¡Están increíbles! ¡Me encanta cómo se ve todo iluminado! ¡Está súper bonito! Oigan, amiguitos, ya quiero pasar 24 horas aquí. ¡Denle like! ¡No sean gachos! ¡Yo quiero hacer esas 24 horas! Así que, a llegar a los 100.000 likes. Bueno, amiguitos, por otro lado, les vengo contando que ya se acerca el día del niño. ¡Están increíbles! ¡Están increíbles! Así que, bueno, si ustedes no saben, ¡ay, qué voy a pedir de diario, no hay qué voy a pedir! Pues yo les vengo solucionando su problema. Porque, miren, les voy a dejar por aquí todos los lugares en donde pueden conseguir sus bloques Ibricks para que puedan armar y divertirse como yo. Pues haciendo estas casitas, armando lo que ustedes quieran para hacer volar su imaginación. Así que, bueno, ya les solucioné una parte, ¿no? Así que, bueno, ya llegó el momento de despedir este video. Ya sé, pero bueno, pueden ir a ver otros. Y suscríbanse al canal, denle like y compartan. Suscríbanse al canal, denle like y compartan. Es la nueva versión. Adiós, nos vemos en el próximo video. ¡Los quiero! ¿Vaneras aquí a comer?